Antigo, Chilevisión Noticias. Bien, ¿cómo están? Muy buenos días. 6 de la mañana con 30 minutos, iniciando las noticias en este viernes, Mane. 21 de enero y 10 grados a esta hora en Santiago. Y se espera una máxima que va a alcanzar los 30 grados. Y en una jornada de más... Muy importante. ...que se viene muy intensa movida en el ámbito político. Muy noticiosa. Y yo sé que todos están esperando cuál va a ser el tema del día, cuál va a ser la pregunta, para que puedan mandar sus opiniones, sus comentarios a nuestro hashtag DespiertaConCHV. Y no puede ser otro el tema del día, sino el gabinete que va a anunciar hoy día a las 9 de la mañana el presidente electo Gabriel Boric. Ya se han conocido algunos nombres, se especula de algunos nombres. Hay algunas filtraciones por ahí de algunos medios periodísticos. Hay que ver ahí también si finalmente esto se concreta, porque a veces hemos conocido de nombres que después se caen. Se caen. Por ejemplo, se ha dicho Iskia Ciches a Interior. Sería la primera mujer ministra de Interior. Al menos el comité político. Camila Vallejo, vocera de gobierno. Giorgio Jackson, de la Secretaría General de la Presidencia, que tiene un rol muy importante con el Congreso. Y se ha hablado de Hacienda también. Militerio de Hacienda, que es clave. También hay un nombre. Vamos a ver ahí si finalmente se concreta. Mario Marcel. Con él podría haber novedades. Porque es el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central. Y por lo tanto, él, si es que va a ser el ministro de Hacienda, debiera presentar su renuncia durante esta mañana. Por lo tanto, sería la primera pista. El primer dato. ¿Qué les parecen a ustedes estos nombres que han empezado a circular? ¿Cómo creen ustedes que va a estar compuesto el gabinete de Gabriel Boric? Todo eso lo pueden ir comentando a nuestro hashtag, despierta con CHB, para que los leamos durante toda la mañana. Vamos a revisar las claves del día. Vamos con las claves. Vamos a partir revisando lo que tiene relación con la cantidad de contagios. Porque nuestro país alcanzó un récord en casos diarios de COVID-19 en el último reporte del Ministerio de Salud. Se informaron 12.500 contagios, la cifra más alta de toda la pandemia. Además, las autoridades sanitarias indicaron que la trazabilidad para cada contacto estrecho no es sostenible. Y en ya solo horas de que se dé a conocer el nuevo gabinete, se registraron diversos incidentes en las afueras de la oficina del presidente electo Gabriel Boric. Un grupo de manifestantes se trasladó desde la Plaza Baquedano hasta la denominada Moneda Chica. Allí se levantaron barricadas y colgaron lienzos a favor de los denominados presos del estallido social. Hubo incidentes ahí con personal de la Policía de Investigaciones. Y nuestro tema del día. Esta mañana en el Museo Nacional de Historia Natural se presentará el gabinete que gobernará junto a Gabriel Boric. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, asumirá como nuevo ministro de Hacienda y según trascendidos, Iskia Ciches, asumiría la cartera de interior. Giorgio Jackson, la secretaría general de la presidencia y Camila Vallejo sería la vocera de gobierno. Y una ola de robos se registró durante las últimas horas en diversas comunas de la zona oriente de Santiago. En La Reina, delincuentes entraron a robar a una casa y en la misma comuna ocurrió el robo de un automóvil. En tanto, en Vitacur y Providencia también se reportaron robos de vehículos. Revuelo han generado los dichos del jefe de defensa de la región de la Araucanía, Luis Cuellar, quien emplazó a los autores de los recientes asesinatos registrados en la zona a enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Desde el gobierno, respaldaron sus declaraciones mientras algunos sectores piden que se retire de su cargo general. Bien, 6 de la mañana ya con 34 minutos. Ahí lo vemos, Marcos Orillana, quien nos trae las noticias policiales y nos va a profundizar lo que ya les adelantamos en los titulares de esta ola de robos en distintas comunas del sector oriente de Santiago. Marcos, buenos días. Buenos días. Sí, claro. Hola, Mane. Hola, Pato. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ola de asaltos, de robos, de portonazos, encerronas. Se generaron durante horas de esta madrugada en el sector oriente de la región metropolitana. Comenzamos con este asalto en una vivienda en la comuna de La Reina. Tardaron cerca de 15 minutos estos sujetos en ingresar a esta casa ubicada al interior de un condominio. Es ahí donde comenzaron a desvalijar finalmente todas las habitaciones. Comenzaron a buscar objetos de valor, principalmente joyas y objetos tecnológicos como celulares y tablets, quienes fueron sustraídas rápidamente. Según lo que destacaba el dueño de la vivienda, quien conversó con nosotros, él indicaba que serían cerca de 20 millones de pesos las especies sustraídas en este lugar. Usted ya lo puede ver en imágenes de las cámaras de seguridad que fueron vitales en este sentido para captar el movimiento de estos sujetos, quienes al llegar hasta este conjunto habitacional ingresaron por una de las puertas por el sector de La Logia. La dejaron abierta incluso y comenzaron a ingresar a diversas habitaciones para luego empezar a sustraer todo lo que estuviera a su paso. El dueño de la vivienda, al percatarse de esta situación, él encuentra la puerta abierta e ingresa corriendo para ver lo que había ocurrido. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del dueño de casa, quien conversó con nosotros. Me encuentro con las luces encendidas, cosa que me llamó mucho la atención, y dejo a mi familia adentro, me bajo del auto y me doy cuenta que estaba la puerta, la logia abierta, cosa que era claramente, era evidente ya que alguien había entrado. No reaccioné bien, creo yo, porque entré corriendo a la casa y al subir al segundo piso me di cuenta que estaba todo desordenado, todas las cosas dadas vueltas, los cajones, y claramente me di cuenta que nos habían robado, bajé al primer piso también y se habían llevado todas las cosas de valor, sobre todo electrodoméstico y cosas así. Claro, escuchábamos las declaraciones del dueño de casa, quien destacaba esta ola de robos en el sector oriente, sobre todo pensando en la comuna de La Reina, porque él ya había escuchado sobre portonazos, encerronas, que se habían generado durante la noche de ayer y lamentablemente le tuvo que tocar a él. Bien, muchas gracias Marco, ya vamos a estar contigo más adelante. Muchas gracias. 6.36 de la mañana vamos a ver lo que nos han enviado a nuestro hashtag Despierta con CHB con respecto al tema del día, el gabinete que se va a anunciar el día de hoy del presidente electo Gabriel Boric, ya suenan algunos nombres, Guillermo Cárdenas nos dice se necesita gente nueva, jóvenes con ideas ambiciosas para que por fin el país despegue, nada de cuoteos políticos, los de la vieja guardia para la casa y que la oposición sea constructiva como han dicho, cosa que dudo. Eso nos dice Guillermo. Interesante el comentario ahí que plantea nuestro amigo Guillermo Cárdenas. Vamos con un tuit más, un comentario más, llega acá de Esteban Ruiz, dice un saludo desde Concepción, Pato y Mane, casi ya terminando otra jornada laboral acá en el Hospital Clínico del Sur. Ánimo ahí para quienes están trabajando, los trabajadores de la salud, para que puedan terminar en su jornada. Les recordamos el tema, el gabinete, los nombres que han sonado, Vizqueaciches Interior, Camila Vallejo, vocería, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? Todas las reuniones que se han tenido durante esta semana, los leemos a la vuelta usando el hashtag Despierta con CHV. Vamos a una pausa y volvemos. 6 con 44 de la mañana, volvemos a revisar lo que nos envían a nuestro hashtag Despierta con CHV con respecto a nuestro tema del día. También, ¿qué les parece los nombres que comienzan a circular en el gabinete? Ricardo Conejo Brad nos dice, creo que cuando sepamos quiénes serán los próximos ministros podremos hacernos una idea real de si tendremos cambios o será más de lo mismo, pero esta vez sin corbata. Muy interesantes los nombres que dé a conocer el presidente electo Gabriel Boric. Van a marcar ahí la ruta y además nombres que pueden ser clave para los ejes programáticos que va a requerir lo que él había propuesto durante su campaña. Así que vamos a estar ahí muy atentos y en algunos momentos más puede haber novedades sobre esta materia. Síganos escribiendo al hashtag Despierta con CHV. Bien, seis de la mañana con 49 minutos. También que les vaya, ven a todos los que se están levantando a esta hora de la mañana. Tenemos más mensajes, más comentarios, Mane, que nos están llegando con el hashtag Despierta con CHV. Miguel Ángel, recuerden la pregunta del día, ¿cuáles son las expectativas y qué nombres son los que tal vez proponen que no creen que puedan ser adecuados para el primer gabinete de Gabriel Boric? Dice, ojalá que sea gente nueva la que sea parte del gabinete y ya estamos cansados de lo mismo de siempre, que no haya cuoteo político, eso sabemos que es imposible. Oye, pero ya se han conocido algunos nombres, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Son nuevos. Y que así, son nombres nuevos que están sonando que podrían ser, ¿qué opinan ustedes de estos nombres? ¿Son caras nuevas? ¿Sería más de lo mismo? Son jóvenes, cumplen por lo menos con ese requisito. Claro, son jóvenes, son caras nuevas para asumir un gabinete, por ejemplo. Sí, oye, Eduardo Mora nos dice, la clave del éxito con el nuevo gabinete es tener líderes sólidos en interior y hacienda, no se puede improvisar. Otros gobiernos han fracasado por lo mismo y espero por el bien del país a Montes en interior y Marcel en hacienda. Mira, Montes suena en vivienda, por ejemplo. Y a propósito de Montes, a propósito de los otros nombres, me acordé de Arjona, y eso es lo que se requiere también en un gabinete. ¿Te acuerdas de la frase de Arjona en una canción que dice la amalgama perfecta entre experiencia y juventud? Ah, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que se requiere en un gabinete. Siempre es necesaria la experiencia y la juventud. 6 con 51, vamos a una pausa, sigan opinando al hashtag Despierta con CHV y los leemos a la vuelta. 6 con 57 de la mañana vamos a seguir leyendo lo que nos envían a nuestro hashtag Despierta con CHV con respecto al tema del día del gabinete que se va a anunciar hoy día por parte de Gabriel Boric y Mauro Alvarado nos dice independiente de los nombres esperamos que nuestra fe puesta en esta primera piedra para un mejor futuro se vea reflejada en su trabajo y buenas decisiones. Tenemos uno más con respecto a ¿qué les parece estos nombres que se han ido conociendo? Y que asiste probablemente en el interior Camila Vallejo de Bocera dice Twittero moderado el gabinete debe estar compuesto en su mayoría por mujeres creo que lo harían mucho mejor que los hombres son más creíbles y menos corruptas vamos que se puede veamos si se cumple con esto porque además tiene que ser es un compromiso que fuera paritario mitad y mitad entonces veamos en una de esas tal vez puede que sean más mujeres que hombres Sí, vamos a ver ahí finalmente qué es lo que ocurre 6 de la mañana con 58 minutos vamos a cambiar ahora la información de una serie de incidentes que se registraron ayer durante la tarde en las afueras de la denominada moneda chica donde manifestantes levantaron barricadas y lienzos todo esto en referencia a los llamados presos del estallido social o presos de la revuelta además hay mucha polémica Carola por el actuar de funcionarios de la policía de investigaciones tú nos tienes el detalle Caro Garrido buenos días ¿cómo están? muy buenos días sí, el detalle y también el registro de los videos cierto que ayer circularon principalmente a través de las redes sociales dando cuenta de esta situación que se produjo a eso de las 20 horas en la comuna de Providencia en esta llamada moneda chica cierto que es la oficina donde el presidente electo Gabriel Boric trabaja por estos días junto a su equipo ¿qué ocurrió allí? se descolgó una parte de una manifestación que se estaba realizando en otro sector en la Plaza Baquedano de unas 50 personas aproximadamente que llegaron pidiendo la libertad de los presos de la revuelta eso también es justo en momentos en que en el Congreso ahora se está discutiendo un proyecto de ley que propone precisamente un indulto para todos los detenidos en el marco del estallido social bueno llegaron estas personas la protesta inicialmente fue pacífica pero luego habrían comenzado a atacar otra oficina que se encuentra cerca prácticamente al lado de la moneda chica que es la brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos que pertenece a la policía de investigaciones según ellos mismos señalaron estas dependencias habrían sido vandalizadas con rayados también los habrían atacado con elementos contundentes como piedras y otros objetos que habían lanzado en contra de los ventanales eso produjo una respuesta del personal policial que salió armado con escopetas antidisturbios para intentar calmar esta situación sin embargo esto generó gran molestia entre los manifestantes que comenzaron a gritarle cosas a los funcionarios de la PDI de hecho en uno de los videos que circulan en las redes sociales se nota claramente como uno de los funcionarios va con una escopeta al parecer ya devolviéndose a la unidad policial luego de ser increpado por los manifestantes que estaban afuera si Caruela con respecto al actuar de los funcionarios de la policía de investigaciones esto para que se entiende tú lo graficabas ahí también la moneda chica como se conoce está justo al frente de este cuartel de la PDI de la brigada de derechos humanos con respecto al actuar de estos funcionarios policiales ¿ha habido alguna versión por ahora de parte de la PDI se han referido a esta situación o todavía no? no formalmente no de hecho anoche después de las 20 horas cuando se produjo como decíamos toda esta situación se solicitó vía formal alguna respuesta de parte de la policía de investigaciones y esa respuesta no llegó hasta el momento no hemos tenido ningún comunicado solamente se señaló que por el momento estaban recabando antecedentes para tener certeza de todo lo que había ocurrido de entender también por qué habían actuado de esta manera los funcionarios sin embargo hasta el momento no hay ningún pronunciamiento formal respecto de lo que había sucedido bueno de hecho producto de todo esto la calle se tuvo que cortar se generó también otro problema en una hora de taco a esa hora después de las 20 horas así es que bueno quedamos a la espera a ver si durante esta jornada podemos tener ya una respuesta oficial de parte de la PDI para tener más detalles de voz de ellos también versión propia respecto de lo que ahí habría sucedido ayer sí Carola bueno además del anuncio del gabinete para esta jornada que va a concentrar la atención este tema también va a ser de mucho interés sobre todo por estas acusaciones que se han estado realizando y con videos además que han estado circulando a través de redes sociales sobre el actuar de estos funcionarios policiales que estés bien que tengas buen día ok vamos a revisar qué es lo que está sucediendo con la pandemia acá en nuestro país porque este jueves en Chile se alcanzó un nuevo récord de contagios de coronavirus 12.500 casos reportados en las últimas 24 horas una cifra que preocupa y que podría seguir aumentando aunque según expertos no golpearía tanto al sistema de salud como las olas anteriores en este momento sí conozco una persona un amigo de mi hermano que nos acaban de informar tengo como a 5 personas contagiadas cercanas en el rubro que yo trabajo sí un compañero de trabajo avisó que tenía síntomas y está con positivo lo que se ve en las calles es fiel reflejo de lo que está pasando el aumento de los casos de coronavirus es explosivo este jueves se registraron 12.500 nuevos contagios cifra nunca antes vista en nuestro país es una cifra elevada la más alta registrada en Chile durante la pandemia esto nos mantiene en una situación muy compleja que nos preocupa y nos ocupa los contagios subieron más de 100% en la última semana y 354% en 14 días de esta forma los casos activos en este momento están por sobre los 67.000 mientras que la positividad a nivel nacional superó el 11% escuché que habían 12.500 casos y que como wow sí no muchos casos ahora lamentable pero esperable super previsible que Omicron empezara a hacer lo mismo que hizo en Europa acá la ventaja es que acá el tema vacuna está como bien bien diseminado estas cifras que son alarmantes en términos de número de contagios no se acompañan de la misma severidad en camas de hospitalizaciones así esta nueva ola no tiene ninguna comparación con la ola que hemos tenido en las etapas previas de esta pandemia pese a las impactantes cifras gracias a la inoculación la ocupación de camas UCI se mantiene con cerca de 400 internados debido al virus aunque esto podría cambiar el aumento de los casos positivos por COVID-19 que hemos estado observando en las últimas semanas todavía no se ha visto reflejado la ocupación de camas críticas de la red integrada de salud público privada un escenario preocupante que también ha golpeado al congreso que sigue sumando nuevos casos positivos bueno aquí estamos en aislamiento total propio de la normativa vigente al tiempo de mi de mi PCR así que nada alentarlos a cuidarse aquí los síntomas son bastante variables así que hay que estar en permanente cuidado el diputado es uno de los seis parlamentarios contagiados con COVID-19 que se han registrado los últimos días pero que se podría esperar para las próximas semanas en todo el país pudiéramos llegar a tener una cifra en un rango entre 10.000 y 20.000 casos en los próximos días se espera así que lleguemos a un pique en las próximas semanas para que luego tengamos un descenso también relativamente brusco números que levantan las alertas y donde el autocuidado las medidas de prevención y un testeo oportuno se vuelven claves para evitar que sigan creciendo los contagios y en 7 de la mañana con 5 minutos recuerden la pregunta ahí pueden comentar a través del hashtag despierta con CHV ¿qué nombres les gustaría que integraran el gabinete de Gabriel Boric que se va a anunciar durante el transcurso de esta mañana? ¿qué opinan también de los nombres que ya se conocen? ¿qué opinan de algunos nombres que se conocen? ya vamos a estar repasando eso y analizando también lo que debiera o las señales que debería dar estos nombres y este gabinete ahí me pillaste con el nombre pero tenemos a Bel Noren arroba Bel Noren buenos días que sean idóneos en sus puestos del ministerio respectivo el claro ejemplo dice es el actual ministro de educación que es ingeniero comercial pastelero tus pasteles despierta con CHV ahí el hashtag saludos a los colegas de rampa en el tepual ahí dice Ato P M aeropuerto Puerto Man muy bien tenemos otro otro tweet vamos a revisar Gilda Sepúlveda dice hay que tener confianza que el gabinete será la mejor decisión para Chile y los chilenos todos debemos estar conscientes de que queremos lo mejor para el país a desterrar una intención contraria dice ella viva Chile un trébol de cuatro hojas un arco iris nos ponen ahí complementando el mensaje 7 con 6 de la mañana sigan opinando el hashtag despierta con CHV no hemos leído ninguna opinión de que piensan de los nombres que ya se han conocido y que comienzan a circular a esta hora pueden proponer también nombres vamos a la pausa volvemos y los seguimos leyendo 7 con 14 de la mañana volvemos a revisar que es lo que nos envían a nuestro hashtag despierta con CHV con respecto al tema del día Pato lo que se va a saber en las próximas horas sobre el gabinete Gabriel Boric sí, el primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric ya están dando vuelta algunos nombres se habla de Casiches en el Ministerio de Interior también Camila Vallejo como vocera Maña Fernández en defensa se había mencionado por ahí hasta el momento todo es especulación Carlos Montes Giorgio Jackson vamos a ver que es lo que está opinando la gente a través de Twitter con el hashtag despierta con CHV buenos días chicos lo importante dice Giovanni Giraldo es que no se pierda el espíritu de ayudar y escuchar a la gente esa es la base para poder resolver muchas falencias que han tenido gobiernos anteriores éxito mi presi dice él vamos con otro 7 de la mañana con 15 minutos Ingrid Sangüesa lo importante es que no sea más de lo mismo eso es lo que le molesta a los políticos que sean cabros jóvenes con nuevas ideas y no los mismos sinvergüenzas de siempre vamos a ver ahí como va a estar conformado este gabinete está interesante hay muchos nombres que están dando vuelta debería cumplir con varios requisitos que sea interregional intersectorial también y además que tenga diferentes generaciones de edades un equilibrio también en el nombramiento de hombres y mujeres eso es muy interesante y también es uno de los compromisos que había entregado el presidente electo Gabriel Boric vamos a revisar las claves del día partimos revisando lo que sucede con la pandemia nuestro país alcanzó un nuevo récord de casos diarios de COVID-19 en el último reporte del Ministerio de Salud se informaron 12.500 contagios la cifra más alta de toda la pandemia además las autoridades sanitarias indicaron que la trazabilidad para cada contacto estrecho no es sostenible ya solo horas que se da a conocer el nuevo gabinete se registraron ayer diversos incidentes en las afueras de la oficina del presidente electo Gabriel Boric un grupo de manifestantes se trasladó desde Plaza Baquedano hasta la denominada Moneda Chica y allí levantaron barricadas y colgaron lienzos a favor de los denominados presos del estallido social y en nuestro tema del día esta mañana en el Museo Nacional de Historia Natural se presentará el gabinete que gobernará junto a Gabriel Boric el presidente del Banco Central Mario Marcel asumiría como nuevo ministro de Hacienda y según trascendidos si es que asistes asumiría la cartera de interior Giorgio Jackson la secretaría general de la presidencia y Camila Vallejo sería la vocera de gobierno y una ola de robos se registró en las últimas horas en diversas comunas de la zona oriente de Santiago en la reina de delincuentes entraron a robar a una casa y en la misma comuna ocurrió el robo de un automóvil en tanto en Vitacur y Providencia se reportaron robos de vehículos y revuelo han generado los dichos del jefe de defensa de la región de la Araucanía Luis Cuellar quien emplazó a los autores de los recientes asesinatos registrados en la zona a enfrentarse a las fuerzas armadas desde el gobierno respaldaron sus declaraciones mientras algunos sectores piden que se retire de su cargo al general 7 con 17 de la mañana ya está con nosotros ¿qué música te ponen para entrar Eduardo? deberías hacer un paso ahí el bus quiere romper el esquema de la mañana este es el bloque donde hacemos justamente la transición entre bloque y bloque con esta música gracias Gus pero hoy en día necesitamos una música también power porque día viernes venimos con todo donde el sol nos va a acompañar eso ¿qué va a pasar hoy día? vuelven otra vez los 30 y tantos de hecho ayer estuvimos bordeando ahí los 30 grados chiquillos vamos a ver la imagen del satélite Mane porque si lo despejamos de hecho en la zona central no hay ni una nube entre sectores de la región de Coquimbo hasta la región del Bío Bío aproximadamente y esto nos va a traer nuevamente temperaturas arriba de los 30 en gran parte desde Los Ángeles hasta sectores de San Felipe por ejemplo mientras que en el borde costero algo de viento sí nos va a acompañar durante la tarde de 50 km por hora pero también marcas ahí en la tarde cercanos a los 20 grados en el norte siguen las precipitaciones durante la tarde de hecho está nublada ahora con la Camanchaca hasta la región de Atacama aproximadamente y en el sur las tormentas eléctricas de dos días que duraron allá en la cercanía de los lagos en la región de los ríos ya se fueron están en Argentina pero viene camino un nuevo sistema frontal que llegará en la noche así que harta nubosidad para la zona sur así que todo vuelve a la normalidad y veamos cómo está la región metropolitana porque saben en este momento ya estamos empezando a subir la temperatura la mínima fue de 9,9 a las 6 de la mañana con 56 minutos y ahora que está completamente despejado no hay ni una sola nube la temperatura reitero comienza a subir y fíjate ahí lo dice los valles centrales temperaturas sobre los 30 porque Santiago no es Chile tenemos sectores que podríamos alcanzar hasta 31 grados por ejemplo en la región del Maule así que vamos a ver lo que tenemos preparado para hoy porque en este momento Arica y Quique en Tosfagasta con cielo nublado esperamos máximas entre los 21 y 24 grados las precipitaciones van a estar siempre hacia el sector cordillerano a ver música música bien gracias Gus mucho más con sol con energía con power porque la temperatura va a estar muy agradable en la playa fíjense 20 grados 21 en la Serena 20 en general como promedio en gran parte de las playas de la zona central mientras que al interior temperaturas arriba de los 30 fíjense Chillán 30 Talca 31 30 también en Rancagua 33 grados en San Felipe pero 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 ya las nubes aparecen a partir de la región de los ríos 22 grados por lo menos ahí en Valdivia y va a estar un poquito más nublado ya desde la región de los lagos hacia el sur fíjense en Punta Arena después de ayer haber tenido sectores con casi 30 grados hoy día vuelve a la normalidad ya con 19 ahí en la capital magallánica también con algo de viento veamos que va a suceder ahora con la región metropolitana porque a ver 10,4 grados marca la temperatura de la dirección meteorológica de Quinta Normal la temperatura oficial en todo caso de la estación histórica y esperamos que el termómetro esté entre 30 y 31 a ver y mañana fíjense que va a bajar un pelito 29, 30 grados de verdad va a ser muy muy similar pero ya a partir del domingo y prácticamente toda la semana vamos a estar con temperaturas arriba de los 30 grados 31, 33 32 el martes así que vuelve otra vez mane otra vez las altas temperaturas no debieran escaparse por lo pronto lo más probable es que entre lunes y martes se vuelva a nublar la costa por eso aumenta la temperatura de los valles se nubla la costa así que por lo menos vuelve el ciclo normal perfecto muchas gracias Eduardo que tengas buen día también para ti fue un fin de semana fue un fin de semana 7 con 21 de la mañana presta atención a lo que vamos a revisar a continuación porque se dieron a conocer impactantes registros del tiroteo ocurrido en una barbería en Maipú la balacera se desató producto de un desacuerdo entre el arrendatario y el propietario de un local un joven de 20 años quedó herido de bala y ahora los responsables son buscados por la justicia comuna de Maipú seis y media de la tarde horario en que esta barbería atiende clientes con total tranquilidad todo será interrumpido de manera drástica y repentina un grupo de sujetos entra al local intimidando a los clientes les piden que se retiren comienza en una discusión con los trabajadores la que en pocos segundos sube de tono y después de unos segundos uno de ellos dispara empezó una pelea se vieron combos que se yo y de repente un gallo sacó un arma y empezó a a disparar a la mampara y disparó como tres balazos y se fueron escuché disparos tres disparos salí y vi tres personas que arrancaron hacia allá uno con un cuchillo posterior a la balacera los agresores se fueron del lugar dejando malherido en el interior de la barbería a un joven ecuatoriano de 20 años quien rápidamente es trasladado hasta un centro asistencial con dos impactos de bala en su cuerpo posteriormente comenzaron a amenazar a los dueños del local con un arma de fuego y un arma blanca resultando lesionado uno de los locatarios encontrándose al momento sin riesgo vital llegó un grupo y tiraron unos balazos para dentro y le pegaron al más pequeño o sea no al más pequeño sino al más flaco de los que había ahí pero previo a los disparos hubo una pelea sí hubo una discusión ahí un sujeto sacó un arma y la gente de al frente le empezó a gritar que guardara el arma porque había muchos niños en los juegos en primera instancia se pensaba en un robo o asalto pero con el pasar de las horas se aclaró lo que terminaría siendo una balacera casi mortal según el arrendatario del inmueble abrió un desacuerdo con el dueño ambos tenían un acuerdo solo de palabra arrendar el local por un año trato que llegó a su fin debido a que el arrendatario encontró otro lugar y esta persona quería que tú le pagaras el año completo el acuerdo de palabra tuvo su final al cuarto mes de arriendo lo que no fue del agrado del propietario por ende en garantía le exigió los muebles y la maquinaria de su barbería a lo que el barbero se negó de ahí nacería este conflicto no vas a sacar nada porque aquí tú tienes que cumplirme el año me pagas todo no te lleva nada digo ¿cómo no vas a comprar si ni siquiera me hiciste un contrato de arriendo le digo de la parte que nos está yendo mal le digo aparte que estamos pagando 400 lucas solo 300 la 300 lucas le digo porque me quería subir a 100 más más que todo este mes que está mal y todo lo que no deja de llamar la atención es la manera en que las dos partes arreglarían sus diferencias mediante amenazas y agresiones y lo peor a plena luz del día con niños cerca una comunidad que ahora teme especialmente por el uso de armas igual uno puede andar tranquilo por acá pero igual comparaba antes como hace 10 años atrás es distinto ya estaba complicada bueno los niños todos se pusieron a mirar porque se asustaron en un momento porque se entró los gritos y usted comprenderá que sentir disparos no es algo muy agradable tendríamos dos personas ya identificadas en lo que fue esta riña inicial y balacera posterior y por supuesto se están activando todos los protocolos de búsqueda de estas personas cuestión de tiempo para que los responsables enfrenten la justicia mientras el joven que recibió los disparos permanece estable y fuera de riesgo vital 7 con 25 de la mañana vamos a seguir revisando lo que nos envían a nuestro hashtag despierta con CHB en el tema del día y lo que todos estamos esperando expectantes cual va a ser el gabinete de Gabriel Boric Bastián Ignacio Mena nos dice buenos días chicos creo que Marcel es un muy buen nombre para Hacienda esperemos que todas y todos los nombrados cumplan de la mejor manera su labor saludos y que tengan un buen fin de semana saludos para ti también Bastián tenemos más si es clave lo de Marcel porque hay que esperar ahí si es que renuncie o no al banco central estamos atentos a eso Eduardo López me gustaría que en el gabinete estuviera Rafael Harvey como ministro de defensa y Carlos Gajardo como ministro de justicia e Isquia como ministra de salud y que el Mineduc sea un profe pastelero a sus pasteles creo que ellos reflejan lo que queremos en política nos dice Eduardo López con respecto a sus nombres que han empezado a circular también si bueno pastelero a tus pasteles siempre se comenta pero no suele ocurrir muchas veces que simplemente sobre todo en educación esa frase claro sobre todo en educación en salud a veces es más común siempre por lo general se designa algún doctor bueno 7 de la mañana con 26 minutos y a propósito de esto mismo esta mañana el presidente electo va a dar a conocer su gabinete ministerial ya hay varios nombres que están sonando con fuerza para integrar este equipo y para ahondar sobre este tema está con nosotros el analista político y director de la escuela de gobierno de la universidad central Marco Moreno Marco muy buenos días y consultarle primero bueno hay mucha expectativa que es lo que se espera que es lo que deberíamos esperar los chilenos de este anuncio y cual es la importancia también de este gabinete que serán las primeras personas que van a acompañar al presidente electo Gabriel Boric hola Pato buenos días bueno se dice que siempre la primera impresión es importante el primer año de los gobiernos siempre es decisivo y por eso que hay mucha expectativa respecto de quienes van a formar el equipo que va a acompañar al presidente Gabriel Boric cuando asuma el próximo 11 de marzo la expectativa tiene que ver también con los desafíos que el mismo se planteó para la conformación de su gabinete es decir paridad gente de regiones no cierto independientes y ver si amplía o no la coalición que lo llevó a ganar la elección más allá de lo que hoy día es el pacto a prueba de dignidad se ha especulado mucho y han circulado muchos nombres vinculados a partidos de la ex concertación de la ex nueva mayoría especialmente el partido socialista por lo tanto va a ser importante ver cuál es la proporción no cierto de partidos más allá del pacto a prueba de dignidad creo que esos son los elementos que van a estar muy en la mirada de las personas lo decían ahora los que comentaban en el hashtag justamente respecto de sus impresiones de lo que podrá ser este nuevo gabinete marco y con respecto a los nombres que han empezado a circular se ha dicho mucho sobre Iskia Sitzes de hecho en algunos medios se ha dicho que podría ser nombrada incluso como ministra del interior esto sería algo histórico primero porque sería la primera mujer en ocupar este cargo pero además es uno de los ministerios que probablemente tiene uno de los mayores desafíos cuando suma el gobierno de Gabriel Boric teniendo en cuenta lo que está sucediendo hoy en día en la Araucanía es el mejor nombre para ocupar este puesto que sabemos los ministerios del interior siempre son los más polémicos y los más complicados si efectivamente los temas de orden y seguridad orden público y seguridad van a ser claves en la administración del próximo presidente y de allí entonces que las expectativas sobre quien va a ocupar la cartera interior recordemos que el ministerio del interior se llama interior orden y seguridad no está a cargo de la seguridad pública también junto a los temas administrativos despierta mucho interés y en segundo lugar porque podría haber aquí una decisión innovadora en el sentido de colocar por primera vez una mujer a cargo de esta cartera que ha estado desde el retorno a la democracia y desde antes incluso del quiebre democrático ha estado a cargo de hombres por lo tanto las expectativas que están cayendo sobre Isca Exiches que tuvo un rol muy importante durante la campaña presidencial acompañó al candidato por todo el país tuvo un rol muy importante especialmente en el norte es una mujer que además de sus competencias técnicas tiene una capacidad muy importante de diálogo de relacionamiento con la sociedad civil recordemos que ya fue presidenta del colegio médico y desde allí durante el periodo más crítico de la pandemia pudo articular acuerdos pudo articular consensos para poder avanzar en un tema tan complejo como fue la pandemia esos son los atributos que hoy día pensar que probablemente sea Isca Exiches una mujer de un lugar independiente de regiones cumpliría con esos tres requisitos que podría encabezar por primera vez la moneda y eso tiene perdón el ministerio del interior y eso tiene un elemento bien simbólico recordemos que Michel Bachelet cuando salta al ministerio de defensa es que estando en defensa se convierte en una figura importante no mientras estuvo como ministra de salud por eso que todo hace pensar que el liderazgo de Isca Exiches podría ser muy muy importante en este nuevo gabinete Marco sobre estos nombramientos todos los ministerios son importantes no hay ministerios de primer ni segundo orden pero hay algunos que son clave otro ministerio clave el ministerio de hacienda circula ya el nombre del presidente del banco central quien vamos a ver ahí finalmente que es lo que ocurre durante la mañana porque eventualmente debiera renunciar y eso podría dar pistas sobre aquello que le parece este nombre la señal que se daría y como se manejó cree usted el presidente electo Gabriel Boric porque hubo muchas voces estuvo bien bien movido durante las últimas semanas que se le pedía tal vez nombrar prontamente un ministro de hacienda pero finalmente lo deja para este día si bueno la cartera de hacienda el ministerio de hacienda por la importancia que tiene la economía en los países es relevante especialmente los mercados los actores financieros esperaban no cierto un nombre que pudiese entregar tranquilidad a los mercados no cierto y dar señales de moderación de lo que fue fundamentalmente el discurso de la segunda vuelta que llevó adelante a ganar al presidente Gabriel Boric el nombre de Mario Marcel no cierto es un nombre que no es nuevo en la política recordemos que él estuvo a punto de ser ministro de hacienda durante el primer gobierno de Michel Bachelet había sido director de presupuesto seis años durante el gobierno de Ricardo Lago había hecho dupla con Nicolás Izaguirre y era el nombre más probable para subir el ministerio de hacienda no ocurrió así finalmente la presidenta Bachelet en esa oportunidad nombró a Andrés Velasco no cierto como su ministro de hacienda y Marcel quedó de alguna manera no cierto con podríamos decir las ganas de haber sido en ese minuto el ministro de hacienda hoy día probablemente eso tiene una alta posibilidad de concretarse es un nombre que ha circulado con mucha insistencia se ha filtrado desde el banco central también que se habría despedido ayer de sus colaboradores y por lo tanto probablemente es un muy buen nombre también porque Pato porque él es un macroeconomista en el equipo de Gabriel Boric es una discusión muy técnica pero no hay tantos macroeconomistas o definitivamente no hay personas con esa especialización que es importante para el manejo de las finanzas públicas y por lo tanto el CASA con el perfil técnico político recordemos que tiene una no militancia hoy día pero una cercanía con lo que son los partidos de la exconsertación militó en el partido socialista y por lo tanto también tiene un manejo importante no solamente técnico sino que político atributos que son muy necesarios para enfrentar los desafíos que tiene el país a partir del 11 de marzo Marco hay muchas expectativas puestas en que los ministerios no los utilicen las mismas personas de siempre cierto es los mismos nombres de siempre que se repitan algunos nombres de la política ya conocida pero se ha sabido que en este caso el partido socialista estaría también cumpliendo un rol importante dentro del gabinete se ha nombrado y se ha hablado de Maya Fernández en defensa Carlos Montes en vivienda Antonia Urrejola posiblemente en cancillería ¿qué mensaje se entrega con esto también para poder tal vez mezclar un poco de la experiencia con lo nuevo? ¿se trata de entregar un tanto de seguridad a las personas al nombrar nombres ya conocidos? Sí es una señal primero que hay que leerla como de ampliación de su base de gobierno recordemos que el presidente ganó la elección con una coalición que se llama apruebo dignidad fundamentalmente el frente alto y el partido comunista más los otros partidos que lo apoyaron pero ahora al incorporar a su gabinete a miembros como tú decías hombres y mujeres del partido socialista por ejemplo también se especula de los otros partidos que formaban la exconcentración lo que está haciendo es ampliar su coalición de gobierno y por lo tanto ese es un primer dato muy relevante en segundo lugar como tú decías mezcla la experiencia estos nombres que tú has señalado y que circulan hoy día como probables candidatos a ocupar esas carteras son gente que tiene experiencia en los ámbitos donde podrían ejercer esas funciones el actual senador Montes tiene una larga trayectoria en el parlamento Maya Fernández también ha sido parlamentaria Antonio Rejola ocupó un cargo importante en el sistema interamericano de derechos humanos y por lo tanto ya hablábamos de Mario Marcel en economía en el ministerio de Hacienda perdón puede configurar también la incorporación de experiencia de trayectoria en el manejo de los asuntos públicos lo que transmite también cierta confianza respecto de que el gobierno hace una buena mixtura entre juventud que creo que va a ser un elemento muy importante pero también de experiencia de conocimiento de cómo funcionan los asuntos públicos y creo que esa mixtura esa mezcla es muy virtuosa para poder enfrentar desafíos que son complejos para la administración lo hubiera sido para cualquier gobierno pero son complejos para la administración que va a asumir a partir del 11 de marzo Marco bueno acá lo que deslizaba es que el presidente electo Gabriel Boric va a ampliar su coalición política su coalición de gobierno con la integración de otros partidos y esto por qué tendría sentido Marco qué relación tendría con por ejemplo tener un mayor liderazgo en el Congreso Nacional poder incluir a más partidos todo esto para llevar de mejor manera la agenda con los distintos proyectos que son clave para el programa que propuso Gabriel Boric en su campaña presidencial bueno efectivamente los televidentes han de saber que el presidente electo que asume el 11 de marzo asume con un congreso que fue elegido el 21 de noviembre y en ese congreso ¿no cierto? él tiene una mayoría frágil en la Cámara de Diputados y Diputadas es decir tiene tiene ¿no cierto? un número de diputados suficientes necesarios pero no suficientes probablemente para llevar adelante su agenda y por lo tanto requiere de ciertos acuerdos políticos allí y en el Senado de la República hoy día hay un virtual empate entre los que van a hacer oposición a partir del 11 de marzo y los que van a hacer gobierno es decir está prácticamente dividido en dos el Senado eso obliga al presidente por lo tanto y a su gobierno a explorar nuevos acuerdos nuevos entendimientos y por eso hablábamos de ampliar su coalición para poder justamente conseguir su apoyo uno supone que si nombra ¿no cierto? determinadas autoridades de partidos políticos en carteras importantes eso podría permitirle de alguna manera conseguir esos apoyos en el Parlamento y poder hacer viable muchas de sus propuestas de su programa de gobierno entonces se requiere cierto realismo se requiere cierto nivel de acuerdo y por eso ampliar la coalición de gobierno ¿no cierto? con la incrustación de estos nombres que hemos comentado ahora podría ser un elemento que facilite la tramitación por ejemplo en el Congreso de los proyectos que van a ser necesarios para llevar adelante las propuestas del presidente Gabriel Boric Bien, muchas gracias Marco Moreno analista político director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central por conversar con nosotros y analizar lógicamente lo que estamos esperando y mucha expectativa sobre este gabinete que va a anunciar el presidente electo Gabriel Boric durante esta mañana que tenga buen día Gracias, buen día Que tengan muy buenos días 7 con 37 de la mañana vamos a revisar precisamente imagen en vivo de lo que está sucediendo a esta hora en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural Ustedes pueden ver ahí en esta imagen donde ya están dispuestas las sillas, ¿cierto? Aquí es donde se va a hacer la ceremonia de nombramiento son 150 invitados Sí Muy importante además el protocolo en este caso con las sillas ahí ustedes están viendo la distancia que debe existir ya se han cursado se han realizado las invitaciones solo como curiosidad Mane acá hay un gesto además del presidente electo Gabriel Boric de su equipo se hizo una invitación a los presidentes de Chile Vamos y también del partido republicano ellos declinaron asistir a este evento por distintas razones y algunos de ellos plantean más bien que este es un acto propio también del propio presidente electo Oye, a las 9 de la mañana sería el horario donde se comienza con la ceremonia Mira, está el golpe ahí recorriendo con el perrito todo esto también es parte Parte del protocolo Parte del protocolo revisar todo esto había algunos cuestionamientos cuando había algunos comentarios más bien cuando se decía que iba a realizarse en ese lugar este anuncio del gabinete si es que iba a ser por ejemplo al interior es que al interior hay un dinosaurio ¿no? entonces finalmente va a ser en el exterior en el exterior porque además es lógico por los contagios o sea tiene que ser al aire libre más teniendo en cuenta la cantidad de invitados que hay se habla de 150 personas que deberían asistir y a las 9 se supone que es la hora donde comenzaría el nombramiento o tal vez a esa hora comenzarían a llegar las primeras personas y ahí nos vamos a dar cuenta inmediatamente quiénes podrían ser entonces los próximos nuevos 24 ministros y ministras de Gabriel Boric que lo va a anunciar hoy día así que y vamos a ver ahí finalmente qué es lo que ocurre con estos nombres que han sonado son nombres que ya estaban definidos de antes pero se tienen que chequear acá lo habíamos visto en el gobierno actual muchos nombres a veces que se bajaron a último minuto no se chequeaba bien alguna información y dentro de las primeras señales para quienes se van integrando a nuestra sintonía la deberá dar Mane y lo majadero a veces con el ministro de Hacienda que suena Mario Marcel el presidente del Banco Central ¿por qué razón? porque él como expresidente del Banco Central debiera presentar su renuncia él de hecho tenía una actividad hoy una reunión y la suspendió no va a él entonces eso también algo quiere decir así es que si es que renuncia durante esta mañana esa va a ser la primera señal si es que va a asumir o no como ministro de Hacienda de Gabriel Boric y tenemos más detalles de todos los preparativos y todo lo que se espera para el día de hoy está ahí ya desde muy temprano en el frontis del Museo Nacional de Historia Natural Ivo Goitsch quien ha seguido desde cerca toda la agenda de Gabriel Boric durante estos días Ivo ¿cómo estás? muy buenos días tú nos cuentas qué es lo que sucede allá a esta hora buen día ¿cómo estás Mane? estamos acá afuera del Museo Nacional de Historia Natural esperando ya la llegada de los invitados para lo que va a ser el nombramiento del gabinete del presidente electo Gabriel Boric lo que va a ser su primera parte de la administración a partir del 11 de marzo estas sillas que ustedes ven que están dispuestas acá en el frontis del museo son por supuesto para los invitados y también para los ministros que van a poder invitar un par de personas de cada uno para el momento este momento tan también especial para ellos asumir un cargo de alta responsabilidad lo han estado hablando ustedes durante la mañana esta danza de nombres podríamos decir algunos que ya se han ido confirmando en el camino por supuesto vamos a tener que esperar la confirmación oficial del presidente electo ninguno de los posibles ministros ha querido adelantar ninguna información formal ninguno se quiere adelantar por supuesto a quitarle este acto republicano podríamos decir al presidente electo de ser él el que dé finalmente a conocer los nombres se ha hablado de Mario Marcel y usted ha sido en un punto muy importante habrá que estar muy muy atento a ver si es que se produce esta renuncia que ha trascendido podría suceder durante los próximos minutos del actual presidente del banco central para poder asumir una de las carteras quizás más importantes y las que los focos han estado puestos durante este último mes que es el ministerio de hacienda una señal que por supuesto se ha hablado mucho de una señal de tranquilidad también para los mercados para los empresarios para las pymes también un hombre que podría dar esta gradualidad en los cambios que proponen las reformas estructurales del programa de apruebo dignidad que es el programa de gobierno con el que venció por supuesto el 19 de diciembre Gabriel Boric dime Pato si bueno con respecto a los nombres que han comenzado a circular te diría yo Mane Ivo que no habría al menos para mí mayores sorpresas en la conformación del comité político si tal vez en el orden tal vez la lógica decía en un primer momento que Giorgio Jackson pudiera ser ministro del interior finalmente se estaría apostando por la figura de Iskia Sitges pero Giorgio Jackson también sería parte entonces del comité político con Camila Vallejo que se sabe de otros ministerios que también son clave Ivo por ejemplo el ministerio de educación el ministerio del trabajo que es lo que se ha comentado que es lo que se sabe tú que ha estado también ahí en la denominada moneda chica en estos momentos como tú dices muy bien finalmente el círculo de hierro podríamos decir del presidente electo Gabriel Boric va a ser y va a seguir siendo su círculo de hierro a través del comité político Camila Vallejo en la vocería Giorgio Jackson como el nexo con el congreso a través del ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y también Iskia Sitges como ministra del interior en el caso de que Iskia Sitges sea nombrado oficialmente como ministra del interior Pato Mane va a ser la primera vez en la historia de Chile que una mujer va a asumir este cargo recordemos no va a ser el primer vez de Iskia Sitges porque ella también fue la primera presidenta del colegio médico así que está acostumbrado a podríamos decir a este tipo de nombramientos y asumir este tipo de responsabilidades en ministerios sectoriales Pato hay dudas todavía han surgido algunos nombres en ministerios importantes recordemos que el presidente electo Gabriel Boric ha dado algunas señales de qué cualidades debe cumplir su gabinete él ha dicho que sea paritario y eso lo va a cumplir se habla de que van a ver incluso más mujeres que hombres por primera vez en este gabinete el primero del presidente electo también con presencia de personas de regiones que hayan nacido en regiones que hayan estudiado en regiones también en un punto muy importante independientes que no pertenezcan a partidos ni de apruebo de dignidad ni tampoco de la centro izquierda y por supuesto un gabinete intergeneracional se habla de un gabinete sub 45 donde la mayoría de las figuras van a ser muchos de ellos jóvenes menores de 45 años que por primera vez se van a ver enfrentados a un cargo tan importante como un ministerio estar a cargo por supuesto del gobierno y van a estar por supuesto apuntalando lo que va a ser la administración del presidente Gabriel Boric por supuesto también hay cartas de mayor edad él dijo que iba a tratar de mezclar también temas de edad experiencia también y ahí se habla por ejemplo de Carlos Montes quien podría asumir en el ministerio de vivienda Carlos Montes que tiene actualmente 75 años dista mucho por supuesto de la edad del mismo presidente electo de hecho son 40 años más Ivo quisiera preguntarte por lo que sucede a esta hora ahí sobre los protocolos de seguridad cómo está la situación a esta hora en el acceso está muy complicado y también consultarte por el horario sabemos que se ha dicho a las 9 de la mañana pero a esa hora se va a dar a conocer ya los nombres o a esa hora recién van a comenzar a llegar los invitados no los invitados van a comenzar a llegar pasada ya a las 8 de la mañana de hecho la imagen que ustedes ven de las sillas en estos momentos ese es el sector de los invitados nosotros recién hace pocos minutos podíamos circular por ese sector pero el equipo de escolta de seguridad que está a cargo de toda la organización nos pidieron que nos pusiéramos en las tarimas que son para la prensa entonces van a comenzar a entrar los invitados y nosotros vamos a tener por supuesto esta llegada desde acá se espera que después podamos cuando termine este nombramiento que se espera sea expedito rápido también por este tema del COVID podamos poder conversar finalmente con los invitados y también con los ministros que van a ser electos y en la entrada también muy expedito el acceso los vehículos pueden ingresar hacia el parque la quinta normal para llegar hasta el museo nacional y los medidas de seguridad al menos era pase de movilidad obligatorio el esquema de vacunación completo y por supuesto la acreditación porque es un aforo limitado teniendo en cuenta por supuesto el panorama sanitario por el que está atravesando nuestro país con esta alza explosiva podríamos decir de casos por la variante ómicron así que está calculado un número de personas agotado para esta ceremonia y uy que se sabe de la ceremonia hay algún alguna agenda de cómo va a partir esto se van a dar a conocer los nombres de inmediato y cómo va a ser la dinámica porque recordemos que en los diferentes anuncios de gabinete por ejemplo el presidente Sebastián Piñera una vez cuando los iba nombrando iba dando a conocer su gabinete les ponía una especie de medalla olímpica pero que en verdad era un pendrive que le colgaba ahí en sus cuellos en la época de Michel Bachelet era el anuncio subían ahí a la tarima se daban la mano pero cómo va a ser la dinámica esta vez no sé si van a poder estar los 24 ministros ahí arriba de la tarima por protocolos COVID para la foto ¿se sabe algo de eso? de esa específicamente la ceremonia no lo que les puedo contar sí es que han tenido mucho ojo en la organización y en el equipo de trabajo del presidente electo que el tema COVID por supuesto ha ido variando los protocolos de seguridad ellos también han tenido que acotar el número de personas que vengan ven dispuesta ahí una tarima al fondo donde hay un micrófono posiblemente ahí el presidente electo de un discurso antes de por supuesto empezar a dar a conocer el nombre de los ministros y en esa puerta que ustedes ven abierta del museo de nacional de historia natural por ahí deberían empezar a salir ellos es muy difícil nosotros vemos poco probable que tengamos acceso a alguno de los ministros en una llegada por ejemplo antes porque tienen acceso a entradas especiales y desde esa puerta desde el interior del museo ellos van a empezar a salir lo que sí vamos a ver el desfile un rato más va a ser el desfile de los invitados que también tienen otra entrada y que son los que van a ocupar finalmente estas sillas probablemente y si me preguntas parte del discurso probablemente haya alguna alusión a algún libro o algún poema por parte del presidente electo Gabriel Boric algo que ha sido ya una tónica dentro de los discursos que ha dado recordemos en campaña una vez que ganó el 19 de diciembre y en cada una de sus apariciones públicas por ejemplo en el Tricel en la ENADE en el Congreso del Futuro también así que me imagino que por ahí va a ir un poco quizás la tónica y lo que va a marcar el discurso del presidente electo cuando también presente las cualidades y lo que buscó finalmente trate de explicar qué fue y cómo fue esta conformación finalmente de un gabinete que él dijo que quiere a los mejores que tiene el mejor elenco para poder presentarlo del día de hoy y así comenzar a trabajar desde el 11 de marzo Sí, bueno Ivo Goich está en el Museo de Historia Natural en el Parque Quinta Normal ya vamos a volver contigo Ivo, espéranos vamos también a la que se conoce como la moneda chica en la comuna de Providencia y está Consuelo Aguilera que ayer al menos en la inmediación en el exterior se protagonizaron ahí incidentes con algunos manifestantes y efectivos de la policía de investigaciones Consuelo buenos días Hola ¿cómo están? Muy buenos días panorama absolutamente diferente acá en la denominada moneda chica les vamos a mostrar la imagen en vivo porque hasta ahora no hay nadie es primer día desde que el presidente fue electo y que comenzó a trabajar en esta oficina que vemos que no hay absolutamente nadie esperándolo las personas que estaban el día de ayer de hecho decían eso que habían preferido venir ayer en este último día porque sabían que iba a estar hoy concentrado en lo que tiene relación con el nombramiento del gabinete y posteriormente los días que vienen probablemente también va a estar concentrado en distintas reuniones con ellos así que por eso ayer veíamos bastante movimiento pero hoy esta imagen no se ve absolutamente nadie acá en la denominada moneda chica el presidente electo tampoco está acá su equipo político tampoco según lo que hemos podido averiguar así que está absolutamente tranquilo de momento este sector pero claro tal como tú lo decías Pato esta imagen fue bastante distinta en la tarde del día de ayer cuando hubo incidentes acá afuera de la oficina del presidente electo esto porque en el sector de Plaza Baquedano se organizó una manifestación a favor de los denominados presos de la revuelta pidiendo justamente su liberación y luego ese grupo de manifestantes se acercó hasta acá con la idea de conversar con el presidente electo Gabriel Boric no se pudo lograr porque el presidente electo a esa hora ya no estaba acá y fue ahí cuando se enfrentaron con el personal de la policía de investigaciones de esta oficina que ustedes están viendo que está justo al frente del comando del presidente electo Gabriel Boric ahí se inició un enfrentamiento porque personal de la policía de investigaciones salió rápidamente con algunas armas para disparar perdigones según lo que relataban el día de ayer los testigos sin haber provocación pero la verdad es que las imágenes que se pudo captar de ese momento daban cuenta que efectivamente estos manifestantes lanzaron algunos objetos hacia el interior de esta oficina hicieron esos rayados que ustedes también están viendo ahí en las imágenes y además algunos de ellos incluso trataron de pasar esta reja para traspasar y para ingresar a la oficina y es por eso que según las imágenes dan cuenta que este personal de la policía de investigaciones habría visto prácticamente obligado a salir con estas armas y ahí se produjeron estos disturbios según lo que relata los testigos habrían disparado algunos perdigones no está confirmado si es que hay alguna persona herida de momento esa información que vamos a tener que confirmar durante esta jornada pero según lo que decían los manifestantes ellos habían llegado en un tono pacífico y habían sido las personas de la policía de investigaciones quienes los habrían atacado pero las imágenes dan cuenta que la situación la verdad es que fue un enfrentamiento entre ambos rápidamente eso sí se pudo disolver esta situación los manifestantes se fueron una vez que concluyó este enfrentamiento entre ambos llegó también personal de carabineros sin duda y volvió el orden también a este lugar los vecinos del sector estaban bien preocupados porque este es un sector residencial de hecho justamente al frente hay una residencia de adultos mayores entonces estaban bien preocupados porque decían que no habían visto este tipo de hechos anteriormente en este barrio pero claro se debe justamente a que el comando del presidente electo Gabriel Boric está ubicado en este lugar y es por eso que también ha generado bastante revuelo acá en este sector nos vamos a quedar muy pendientes de lo que vaya ocurriendo durante la mañana acá en el afuera de la denominada moneda chica porque para ver si es que efectivamente llega alguno de los nuevos ministros una vez que ya sean nombrados ahí en el parque Quinta Normal Consuelo una pregunta vimos imagen que nos mostraste ahora en vivo donde el panorama tú lo decías es muy distinto no hay nadie ahí afuera esperando como habitualmente se ha visto en la moneda chica durante estos días pero de todas maneras hay resguardo policial hay algún corte de tránsito teniendo en cuenta lo que pasó ayer o está todo tranquilo todo normal todo bien la verdad es que está todo tranquilo de hecho nos llamó también la atención eso que no se ven por ejemplo a los escoltas del presidente que los otros días a ellos los vemos rondando generalmente salen de hecho a conversar con nosotros rondan dan una vuelta a la manzana y luego vuelven pero hoy tampoco se ve a ellos si se ve este resguardo policial que siempre está de punto fijo dado que es la oficina del presidente electo pero el tránsito también funciona de manera normal las calles están abiertas así que no hay mayor resguardo en tema de seguridad al menos durante esta mañana muchas gracias Consuelo seguimos ahí pendientes de lo que pasa fuera de la moneda chica y volvemos ahora Pato con Ivo si vamos al museo historia natural ahí está Ivo Goich con todos los detalles los entretenores antes de este anuncio de gabinete del presidente electo Gabriel Boric y volvemos contigo así es estamos viendo ya un circular un poco más constante podríamos decir de personas que ingresan al museo nacional de historia natural lo hacen por la entrada por la misma que entramos nosotros nosotros les cuento estamos cercados como en una especie de corral bastante grande donde están puestas todas las cámaras y donde les vamos a poder transmitir por supuesto el discurso del presidente electo invitados y otro tipo también de personas a cargo de la organización ingresan por un costado y luego entran al museo donde desde adentro van a salir como yo les digo las principales figuras del día de hoy les contábamos y hablábamos hace un rato de los nombres que han trascendido el comité político que es muy importante una señal no menor el hecho de que Iskia Sitches pueda ser la nueva ministra del interior pero ojo porque han existido algunas críticas transversales en el sentido de que el ministerio del interior también es el ministerio del interior de orden y seguridad y esas son las principales críticas quizás acerca de la experiencia que pudiese tener una figura como Iskia Sitches en eso y es por eso hablan también de la importancia del subsecretario o subsecretaria del interior también para quizás desligarle un poco ese tipo de responsabilidades a Iskia Sitches y se transforme en un cargo muchísimo más político que el que conocemos ahora por ejemplo el que está ejerciendo actualmente el ministro del interior de ahora que es Rodrigo Delgado que está muchísimo más preocupado del tema del orden y la seguridad más allá quizás que un rol más político al interior del comité político lo de Giorgio Jackson lo decíamos también muchachos va a ser el nexo fundamental en el caso de que sea ministro con el Congreso sus ocho años de parlamentario por supuesto le dan lo facilitan esta llegada al Congreso sabe cómo funcionan las cosas allá no va a ser fácil recordemos que necesitan acuerdos importantísimos para sacar adelante reformas estructurales del programa de apruebo dignidad así que no va a ser fácil la tarea que va a tener tampoco Giorgio Jackson y también Camila Vallejo que se ha especulado durante los últimos días quizás con el ministerio de la mujer ministerio del trabajo bueno finalmente al parecer va a asumir un puesto de primera línea podríamos decir entrando a la vocería donde va a tener un permanente contacto también con los medios de comunicación y también explicando y saliendo a dar declaraciones por supuesto de las actividades y del andar de la futura administración que comenzará el 11 de marzo ya una vez que termine el cambio de mando de hecho ha sido la figura de Isquia Sitches una de las que más ha generado especulación con respecto a cuál es el cargo que podría utilizar porque se la ha mencionado tanto en el ministerio de salud que sería lo natural con respecto a su cargo y también se la ha puesto también como vocera de gobierno en algunas oportunidades se ha hablado que podría utilizar ese cargo y ahora como ministerio del interior entonces ha sido una de las figuras que más especulación ha generado y recordemos que además ella ayer terminaba su cuarentena preventiva entonces por eso también la lógica de que la ceremonia sea el día de hoy justamente se supone que ayer iba a realizar parte de lo que ha pasado y como se ha ido desarrollando es que esta ceremonia estaba bonificada en principio para el jueves 20 es decir el día de ayer pero todo el tema del contacto estrecho dice que Sitches cambió la agenda pudieron moverlo un día después el 21 justo un día antes del plazo autoimpuesto por el mismo presidente electo Gabriel Boric para dar a conocer su gabinete bueno Ivo vamos a otro sector ahora está Ignacia Jiménez Ignacia ¿cuál es el ambiente que hay en ese sector en el acceso del Museo de Historia Natural? ¿cómo están? buenos días estamos en el acceso de invitados a donde tienen que llegar todas las personas que van a acompañar acá los futuros ministros de este primer gabinete de Gabriel Boric y también los partidos políticos porque estaban todos invitados todos los partidos oficialmente inscritos en nuestro país constituidos están invitados a esta ceremonia por supuesto los de Prodignidad el Frente Amplio el Partido Comunista son los principales actores porque son parte de la coalición de gobierno pero también el llamado socialismo democrático que se les ha visto pasear por los últimos días por la llamada moneda chica en varias oportunidades van a comenzar a llegar dentro de un ratito más por este lugar los invitados y Mauro Soto se va a desplazar para mostrarles el lugar donde se van a sentar los invitados y también las futuras autoridades la tarima donde se van a sacar esta fotografía oficial que va a ser la primera del gabinete de Gabriel Boric está dispuesta ya las sillas también se están realizando las últimas conexiones técnicas de la transmisión oficial que va a existir de este nombramiento del gabinete del presidente electo a eso de las ocho y media ya nos dijeron que deberían comenzar a llegar los primeros invitados hemos visto aparte del equipo del presidente electo de su equipo de comunicaciones que ya ha llegado a este lugar para comenzar a coordinar y a organizar todo lo que va a ser este evento ustedes lo decían con Ivo Goych ha habido bastante hermetismo y también expectación por lo que vaya a ser porque si se concreta por ejemplo el nombramiento de Iskia Sitches en el ministerio del interior ella sería la primera mujer en asumir ese cargo y cambiaría también todas las expectativas que hubo en algún momento respecto a qué cartera podría ocupar en el gobierno de Gabriel Boric Mani Ignacia una última pregunta cortito si nos puedes decir si hay alguna posibilidad de ver por dónde podrían llegar los nuevos ministros y ministras porque por ahí van a llegar los invitados no de eso nos han dicho que ninguna porque entrarían por una parte trasera que hay del museo donde van a ingresar de manera directa entonces no deberíamos ver ni siquiera los vehículos por los que ingresen porque hay un acceso que sea determinado para los invitados para los medios de comunicación y otro que va a estar dedicado de forma especial para los futuros ministros entonces deberíamos verlos ya solo cuando aparezcan en la tarima y se vayan revelando su nombre así que la sorpresa y el hermetismo se va a mantener hasta último momento bueno en algunos casos tal vez alguna pareja o algún acompañante podría dar luces de algún ministro siempre eso da luces esto da más pie que se genere especulación hasta el final hasta el último minuto que no veamos salir por esa puerta del museo hay quienes va a ir nombrando Gabriel Boric así que esto hace que todos estemos aún más expectantes a las 9 de la mañana sería entonces el anuncio de este gabinete le agradecemos a Ivo Goich también a Ignacia Jiménez que se encuentran en el museo de historia natural muchas gracias por habernos acompañado se acaba la semana que tengan un excelente viernes y un mejor fin de semana muchas gracias